Para recuperar la paz y armonía que la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, el municipio de Buenavista y todo Michoacán requieren, es necesario fortalecer las instituciones en el marco de la ley y el respeto al Estado de Derecho, reiteró este sábado el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo en la comunidad conocida como La Ruana.